Música Hoy, en un nuevo episodio de Desinfrando la Historia, analizaremos el origen de uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Sevilla, el Archivo de Indias. Tras el descubrimiento de América y la elección de Sevilla como puerto exclusivo del comercio con este continente, se incrementa la actividad comercial en la ciudad. El lugar utilizado por los comerciantes para llevar a cabo sus actividades mercantiles eran las gradas de la catedral. Su punto central era la denominada Fuente del Hierro, enclavada en el lugar que actualmente ocupa la Iglesia del Sagrario. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el cabildo de la catedral, para evitar los excesos cometidos por los comerciantes, que no dudaban en culminar sus acuerdos en el interior del templo en los días de lluvia, instaló columnas con cadenas en los alrededores del templo y contrató alguaciles que evitaran el paso por la calle de animales de carga. Ante las quejas del cabildo metropolitano, el rey Felipe II decidió la construcción de un edificio para sede de la lonja, que se llevaría a cabo por el arquitecto real Juan de Herrera. Señor arquitecto, ¿dónde va tan atareado? No puedo pararme, que tengo una cita muy importante con el rey. Majestad, ¿eh? ¿Quién habla? Majestad, ¿qué? ¿Quién habla? ¿Qué le preocupa? Mi arquitecto real no llega. ¿Qué tienes que cambiar? Es malo, muy malo. Hace las cosas bien, pero muy tarde. Y la paciencia no va conmigo. El archivo se construyó en la misma avenida, junto a la catedral. Su construcción se inició en 1584, no abriéndose al uso hasta 1598. La lonja terminaría siendo sede del Archivo de Indias por deseo del rey Carlos III. Este proyecto, cuyos responsables fueron José Galvez, secretario de Indias, y el académico Juan Bautista Muñoz, llevaron a cabo la centralización en un solo lugar de los documentos referente a las Indias, hasta entonces dispersos en Simancas, Cádiz y Sevilla. En 1785 empiezan a llegar al archivo los primeros documentos. En la actualidad, el Archivo General de Indias conserva más de 43.000 legajos instalados en 8 kilómetros lineales de San Terín, con unos 80 millones de páginas de documentos originales que nos permite profundizar en más de tres siglos de historia. Los más variados temas ocupan el interés de miles de investigadores que pasan por el Archivo de Indias, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta aspectos inquisitoriales. Tantos y tantos temas en los que el Archivo General de Indias va contribuyendo a lo largo del tiempo para obtener la más completa y documentada visión histórica de la Administración Española del Nuevo Mundo. El patronato del Archivo General de Indias fue creado por el Real Decreto del 24 de junio. Nace como un órgano colegiado en el que participa el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo Superior de Investigadores. Como trabajadora del Archivo de Indias, puedo decir que la estructura organizativa del archivo cuenta con una dirección, una subdirección y múltiples departamentos. En nuestro emplazamiento contamos con documentos relacionados con cualquier ámbito referente a la historia, como puede ser la historia política, social, económica, entre otras. Además de temas que van desde el descubrimiento, exploración y conquista del Nuevo Mundo hasta la independencia de las colonias, desde las instituciones políticas indianas hasta la historia de los pueblos precolombinos, desde el intercambio comercial a los problemas del tráfico marítimo, desde la expansión misionera hasta los aspectos inquisitoriales. Pero todo está muy bien, muy bien explicado en la página oficial del MEC, en el portal del Archivo de Indias. Todo viene súper bien con la historia, todas las cosas. Mejor que yo, ellos lo pueden contar. Aquí os doy el folleto donde viene todo también muy bien explicado y no hay posibilidad de prácticas de universitario en el Archivo de Indias, puesto que el Archivo de Indias no está asociado a ninguna universidad. Esta lo lleva el MEC, así que es como una entidad privada. Contamos con el testimonio de una historiadora árabe que ha escrito un libro sobre diversos documentos educativos con relación al Archivo de Indias. En mi libro profundizo en tres artículos. Los que me han parecido más relevantes en mi investigación. Yo soy del Departamento de Interculturalidad de la Universidad de Sevilla y con la ayuda de Ilhem he traducido su libro para que se venda aquí y llegue a todos los públicos. Pues yo estoy súper indignada, porque mira, otra vez se repite la historia. Archivo de Indias, Archivo de Indias, Archivo de Indias no deja ver, público no deja entrar. Solamente favorece a los extranjeros, que yo eso lo pongo bien, pero hombre, también que coja un poquito de aquí, porque aquí también tenemos derecho sobre de lo nuestro. Mira, para empezar, en mi vida de estudiante, que no hace mucho porque soy joven, vine a hacer las prácticas aquí, pobre, porque me interesaba, era un tema de actualidad, verá, el tema de educación, que sí, que lo veía bien. Bueno, pues llegué, es que no me ha dejado ni acabado la conversación, que no es que aquí no puede dar práctica, que desde la universidad me dijeron que no. ¿Ahora qué pasa? Ahora soy profesora, le mando a mis alumnos a que vengan aquí a hacer un trabajo y encima de que yo le estoy buscando público a Archivo de Indias, porque es que estoy haciendo que los estudiantes vengan a saber lo que es esto, porque no lo deberían ir a hacer para que la gente del público lo conozca, encima tampoco le dicen nada, que busca por internet, que por internet viene toda la información, después llegan al internet y vienen a mi clase quejándose. Pero por favor, ¿cómo eres tan mentirosa? En la página web todo te viene súper bien explicado. ¿Cómo va a venir explicado? Se han llegado a mis alumnos con un montón de problemas, que la mitad de las dudas que yo les puse, los puntos que tenían que resolver, no lo saben. Es que tú no puedes mandar a tu alumno aquí como si esto fuera a venirse de excursión, aquí las cosas son muy serias, tú tienes que venir, pedir una cita, que se te hable. Perdón, perdón, estamos hablando de alumnos de universidad, ¿vale? Y a mis alumnos de universidad les mando al centro... Primero, público o privado, da igual, pero que sea en serio, no los mando a un par, que a que vayan a hacerle fotos a una paloma, ¿vale? Pero es que si no me puedes decir mandarme dos grupos porque sí, ¿sabes? Pero si vosotros tenéis que estar agradecido, hombre, si es que yo no traigo algo público aquí, no ven, no os doy cuenta que no traigo nada, tiene como puerto. Agradecíos de que, ¿tú sabes cuántos millones de personas visitan esto? Venga ya, vamos a ver, venga ya. De verdad, entérate y luego habla, que es que no estás enterando. ¿Cuántas veces visitan nuestra página web? ¿Cuántas veces? ¿Me habéis rechazado? Pero tú habéis todo el folleto, lo habéis explicado todo en el folleto. ¿Tenéis problema con la gente de la universidad? No, eso es lo que no está vinculado a la universidad. Porque es la cantidad de comer, porque gracias a la gente de la universidad, la gente que sabe, esto está levantado, ¿eh? Vamos a ver, cuando no está vinculado a la universidad, y ya está, no está vinculado, ya está, no hay más que hablar. Pero no está vinculado, pero es que esto es historia. Una pedagoga o un pedagogo tiene que enterarse de la historia que hay aquí. Si vosotros no lo dejáis, ¿cómo después vais a pedir un currículum? No vais a pedir que tenga las calificaciones, es que no lo dejáis. Todo viene muy bien explicado en la web. No lo dejáis que te forméis. Todo viene muy bien explicado en la web, te repito, y el folleto. Es que yo no sé cómo explicártelo ya. Si tú quieres consultar, pues entras individualmente y lo consultas. Aquí concluye nuestro programa. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Sí, sí. Gracias por ver el video.